¿Pero es mi planta favorita? And I'm just a boy Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien En el anterior video no lo dije Si no te diste cuenta y no estás suscripto, suscríbete Porque no tiene sentido esto, pero vos suscríbete Porque ahora llegamos al millón ahí se suscribe Quedamos ahí como... No, sigan, vamos, vamos por los dos millones Siga el baile, siga el baile Bueno, un millón cien mil primero No, vamos como pasito a pasito, suave suavecito Te vamos cululeando poquito a poquito Bueno, en el día de hoy tenemos Gran hermano y noticias, pero gran hermano Ayer la gala, Dios mío Yo tuve orgasmos Oh, demasiada información Tuve de todo, la verdad Estaba como extasiado, no quería que termine más Porque pasó de todo Tipo la expulsaron a Juliana Juliana He decidido Tu expulsión de la casa No, no, no Sin malinja, sin malinja Te vas ahora hija de puta Muy fuerte, fuerte, muy fuerte Pero yo tuiteé Yo no quiero que la echen de la casa La quiero muerta Esto ya es demasiado Y ahí la gente me dijo Eh, femicida, no sé Chicos, pero no la quiero matar en serio Pero bueno, está bien La gente quizás Cognitivamente No todo el mundo tiene las capacidades Como para comprender y diferenciar Entre un chiste, un sarcasmo Entre la realidad Y por eso estamos como estamos Existen las cosas país Y se las hemos contado Prosiguiendo con el video Voy a ver memes Voy a ver video Voy a ver todo lo que pasó Pasa que claro Yo me quedé atrasado Porque aparte tuvimos navidad ¿Cómo la pasaron en navidad? ¿La pasaron bien? En pedo ¿Cómo? En pedo Yo la pasé divino, la verdad Me puse en pedo Pero tranqui Con mi familia Y después me fui a dormir Comí sushi Comí carne al horno Comí picada Comí... Y después tomé Después chupé Y después tipo había helado Pero dije no Porque el champán, el vino, el helado Como que bueno ¿Qué quieren? Que me cague encima ¿Y ustedes cómo la pasaron? ¿La pasaron lindo? Ahora se viene año nuevo Bueno, este es el último video del año Así que suscríbanse Y les comento para los que no saben Que me voy a ir a Pinamar Todo enero Con más de lo mismo Que vamos a estar Tres días a la semana ahora No dos Me agregaron un día más Porque ustedes lo pidieron mucho Así que bueno Me toca laburar El lunes, miércoles y viernes Así que... Holder ¿A qué hora? A las 15 Como siempre Me siguen en Instagram Porque voy a estar conviviendo Con los chicos ¿Entendés? Yo no me llevo bien Conviviendo con la gente Hay pan pan Hay vino vino Sobre las cartas a la mesa Entonces Va a ser complicado Va Chester Lo llevo a Chester Todavía no avisé nada ¿Viste? No sé No sé si la casa acepta perros o no Lo siento Yo no voy a decir nada Lo estaba diciendo en un video Es Chester Pesa dos kilos Chester vení Hijo Vení para que te vea la dueña de la casa Muy bien ¡Ay! Hijo Bueno, ven Es chiquitito Ya está No tengo más Después te doy otro Te amo Ven O sea, la caca de esto ¿Cuánto puede ser? No me jodan Vaya, no encuentro fallas en su lógica Así que síganme en Instagram para ver todo eso Arrancamos ya con Gran Hermano Porque tengo tanto para ver Llegó Ben Gañela ¿Entendés? O sea, Pestañela ya no es más Pestañela Pestañela can come to the phone right now Why she's dead Look what you mean me do Look what you mean me do ¿Entendés? Ahora volvió Ben Gañela Kill Bill Se voy por Tiago Voy por Tiago Le dijo ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Y tomó y dijo Me gustaría que sea alcohol pero es agua Nos dio un momento épico La chica Coty Que yo estaba en la cotineta No sé si sigo estando Me gusta Me gustó su juego maquiavélico Y quiero que siga en la casa Porque nos da mucho material muy lindo Pero también ya está perdiendo la cordura Estaba envuelta en una manta ¿Entendés? Meciéndose ¡Qué hermosa que estás! ¡Ay, me encanta! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Cantando sola como está La reina de los lagartos Es lo mismo ¡Soy la reina de los lagartos! Me siento identificado Lo siento Vamos a arrancar con algo que es viejo Pero no lo vimos en este canal Y me gusta Hay que revivirlo Que es la pelea Donde ella termina como admitiendo Que las nominó ¡No! ¿Entendés? Que nominó a sus amigas Yo igual creo que no hay traición en un juego Donde están luchando por 15 millones de pesos Pues no Sí creo que fue apresurado Que aparte repito Lo que no entiende ninguno de estos pibes Porque no lo entendieron Es que el que gana a Gran Hermano Es el que se gana el cariño de la gente O sea, manera Mirra Hizo una jugada Que se yo Y la aplaudieron por eso Sí, pero también era simpática Graciosa Y la gente la quería ¿Ok? Lo siento Lo siento Pero si vos lo único que hacés es eso Y gritás como una loca La gente no te quiere Tienes que ser más simpática Divertirte un poco más ¿Qué te pasa boluda? Le dice Juli Que la amamos incondicionalmente Me pasaron como que habló mal de Lali Que dijo que no no estaban las canciones Son muy fea las canciones de Lali Perdón Lali La amamos incondicionalmente Amo a Lali también incondicionalmente No sé, lo siento, María Aparte tampoco dijo Si viene Lali La voy a hacer levantar el dedo Entonces digo A ver ¡Vengo a jugar! Ah, y la otra ¡Que vengo a jugar! ¡Que vengo a jugar! Sí, pero que no te... ¿Cómo estás caidora todos los días? Sí, no me digas Todo está con Juli No te falta que no clares que venís a jugar Caidora no soy boluda Cambiá todas las cosas ¿Sabés por qué? No, 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 no sabía No mentirosa No mentirosa Nunca ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar vos! ¡Deja de gritar vos! ¡Deja de gritar vos! ¡Deja de gritar vos! ¿Por qué es su cosa? ¡Para que tenés el culo sucio! ¡Por eso! ¡Por eso! Claro Porque también Nadie tocó el tema Fue como que estaban hablando De las nominaciones No sé qué Yo si tengo que nominar a una chica La voy a nominar Desliza la Coti Y después tipo agarró y dijo Bueno esto es un juego No sé qué que esto que el otro Y se puso a gritar Y el otro le dice Está gritando Porque tenés el culo sucio Porque si no no grita La otra La otra La Juli La otra Igual tipo La otra tiene un punto Cuando dice Vayan a jugar a Mejor Amiga ¿Entendés? O vayan al casting De los Backyardigans Ahí punto para Coti Hubiera ido a hacer un casting Para los Backyardigans Y pensaba Que acá venía a hacer amistades Muy buena frase la verdad O sea hay que reconocerle también Así como reconocemos La locura Y lo poco simpática que es También le reconocemos Que tiene frases Muy elocuentes Las cuales está bien Porque es verdad Esto es un juego Y si hijo Ya trámate Ya trámate Bomboncito De nacer el amorcito Déjate de niñerías Sé mujer Desgraciada Demonio No Cierra la boca ¿Sabes qué me duele? Y ve Carmina ¿Qué? Lo que más me duele Sabes que yo fui la persona Que más equivocó en esta casa ¿Así? Porque siempre te apoyé Yo compré todas tus mentiras Boludo ¿Cómo puede el audio ir tan bien? We don't know La magia de Tik Tok Me tengo un daux alco El que es agua Boca de mierda Salud ¡Alegría! Voy a buscar mis cosas Eh... De mi amor Las cosas que me olvidé de arriba de mi... ¡Vengañela! ¡Vengañela! Grita la gente La gente quiere venganza ¡Gármenlo! 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 Pero ahora también ya Es como que ya estamos teniendo pena por Tiago Somos la gata flora nosotros ¿Viste? Argentino es tirano como público ¿Entendés? Queremos que sean buenos Pero no boludos Queremos que hablen pero no mucho Que se vengan pero en su justa medida ¿Entendés? Somos más pesados que el plomo Un collar de mercurio Y me encanta Porque ellos no saben Ellos... Porque aparte también entran ellos Pensando como Ah, tengo información de la fuera Que ellos... Cambian dos segundos O sea, literalmente mañana podemos odiar a alguien No, defiendo roperos ya Gracias, que amable Gracias, que amable Gracias, que amable Tengo tu vincha ¿Ah, sí? Y lo mira así Que se llena la gente Uuuuuh Bueno y acá está cortado Pero después tipo Romina le dice ¿Qué pasa que te habla así? Y él dice no sé Y como medio como que se pone a llorar Y nos dio pena Tiago Está bien Es que también dijo un montón de cosas De pendejo, boludo Como que habla con un amigo Y dice Ay, qué pesada que es Qué sé yo que esto que el otro Blah, blah, blah Que bueno Todos a los 18, 19 años Habremos dicho esas cosas No teníamos cámaras Entiendo también que a ella Verlo le genera Le mueve y le duele También ella tiene que abrirse A la realidad de que Tiago Un punto tenía Porque literalmente Es pesada No paraba de llorar Y todo el tiempo estaba Metida en la cama de Tiago Y el Tiago decía Me quiero tirar un gas Me quiero tirar una flatulencia Y ella está acá Pero eso No le importó Porque viste En la cara de ella le hizo Es una dama, loco Y ella ahí Ja, ja, ja Bueno, entra Agustín Frodo Que le dieron otra oportunidad Yo creo que Es el morbo Nos da cringe O sea, podemos Estar de acuerdo en esto Ok, lo metieron Porque queremos seguir Teniendo cringe De este señor Dijo Ahora que entro Hoy a la noche Se van a enterar Cuál es mi fase 3 Porque la tenía oculta Hasta ver si entraba Dijo algo De una búsqueda del tesoro Por eso está como en un brote el chico Lo meten de vuelta también Y cuál es la fase 3 No la dijo O sea, entró y no la dijo O sea, fue y gritó ¡Marcos! Ahora lo vamos a ver ¡Marcos! 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 Es la escena de Titanic ¡Rose! 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 Cuando se está hundiendo el Titanic Entiendo que eran amigos antes No es falso Pero se exagera Es una estrategia Esa era la estrategia Ir y gritar Marcos Y después tipo Comió pizza y se fue a dormir Esa la fase 3 No se aburre La quiero Tu secreto está a salvo Mirá que no podés contar nada a nadie No amiga, olvídate Dice la otra La Juliana Que claro O sea, contó todo O sea, no es que tipo Se le escapó algo Viste Que te puede pasar Viste Llegás y decís tipo Sí, yo afuera lo vi Uy, ¿entendés? No, era tipo todo Tipo, Marcos es fuerte Yo vi unas cosas afuera Que no sabés boludo Es un tipo re bueno Loco Corazón zarpada Como lo extraña algo ¿Entendés? Lloró, estuvo un ritmo No, me equivoqué Porque es una frase De una persona ¿Qué es esto que el otro? Tiago Si entro a la negra Dudo que esté con Tiago Porque afuera Se vio cada cosa La pelea que yo tuve con la Tora Después, me entendés Darme cuenta Me entendés que ya nunca me había cagado Viste Y después le dices a Maxi Porque no te gritaron nada más No te gritaron nada más Porque yo Estaba pendiente A ver si Como que había mandado gente a gritar O sea tipo Todo mal Y aparte la llamaron Cuatro veces al confesionario ¿Entendés? Ella es un Fitito Con el motor fundido Me entienden Tipo, y después de llamarla Cuatro veces al confesionario Que le dicen Porque apenas entra Ya le dice Morita O Martina No se entiende bien Subtitula Morita Pero para mi dijo Martina Dice que te extrañe Que te quiere No se que Le dice a Nacho Y ya ahí El gran hermano la llama Y le dice Eso que dijiste ya es un montón Entonces ya a partir de ahí Llamate a silencio Siguió, siguió hinchando las pelotas Lo hemos hablado Y lo vuelvo a hablar ahora Te estoy Escuchando Y después a lo último Después de caer la pedo 90 veces dice Y yo ¿Le puedo decir a un jugador Que alguien no es fuerte afuera? De entender que ciertas personas No son tan fuertes Como creemos acá adentro Nooo 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 Es justamente lo que no tenes que decir Criatura estúpida Te enseñó a dejar el teléfono de colgado Nada Aprendí sola Bueno, retirate por favor Me tenés cansada Santiago del Moro No digas nada o vas a tener sanción Juliana volviendo a la casa No sabes lo que pasó Ah, este meme me encanta Que dice Y que no saben quién está limpiando los baños del pabellón de los evangelistas Sí, el papá de Tiago Ah, porque el papá de Tiago había estado preso Bueno A veces pasan cosas muy tristes en esta historia Gran hermano cada vez que llamaba a Juliana al confesionero ¿Te parece normal hacer siempre lo mismo? Es que literal O sea, te entiendo que la primera vez no la entienda Ponele, te cuesta, está bien La segunda, la tercera, la cuarta, bueno Gran hermano diciéndole 14 veces a Juliana que no cuente nada de la afuera Creo que le habla a usted Ah, vengañera entra Ah, la felicidad de Juli Se nota que es auténtica Y va Romina también Y ahí va Tiago Atrás Tiago, viste, se mete Porque él no entiende Y él la votó para que vuelva O sea, él quería que vuelva por la vida Yo creo que sí Yo creo que él tiene sentimientos por ella Sí Pero como suele pasar en la vida misma Se dio cuenta demasiado tarde Y queremos ver, entendés, que se dé cuenta demasiado tarde Justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Por eso no queremos que Daniela sucumba ante él Porque él, la verdad, es que se portó mal Porque si vos estás saliendo con una chica No da que estés hablando mal de ella De alguna manera Le hubiese dicho que era trolo Así no me rompía las pelotas Ojalá entre un tipo así Ella se enganche y yo me voy con una minuja O sea, la verdad que es una cosa muy desagradable Que obviamente, aparte que pensaba que cuando se fuera no lo iba a ver Lo siento, queremos ver a Bengañela En el Cabify Juliana, ¿por qué llorás? Me echaron ¿Qué hiciste? Me equivoqué Yo también me equivoqué ¿Juan? Porque Juan, el taxista, el gran hermano Se tenía mucha fe Pobre también A mí me dio cosa Suerte que seas buena, Rey Ahí volvemos al tema de la poca habilidad cognitiva Que puede llegar a tener este tipo Adentro de la casa, no vio cómo era el juego Se la pasó quejándose, quejándose Y así se fue Yo vengo a jugar, vengo a jugar Y después tipo afuera tampoco vio Pensó que ploteando un coso Y poniendo un cartelito Iba a entrar No, pibe, o sea Ahí lo tenés al pelotudo Le es mal todo Lo siento Lo siento Lo siento Pará Y todo esto O sea, Juliana agarra Y cuando le anuncian que se va a ir Ponen la cara de Doris, viste La del perro ¿Y yo? ¿Ah? ¿Uh? ¿Por qué? Yo no dije nada ¿Entendés? Como mamita ya lo vimos todo Y después encima cuando se va No tiene mo... Le dicen sin valija nada Y en vez de quedarse despidiéndose de Maxi o algo Le dice Adá, tráeme los puchos, rápido Ay, dando un ataque a un paquete de puchos Rápido Y el otro como un perrito, ¿entendés? Tipo, va corriendo a traer los puchos Flaca, te están echando... Afuera tenés kiosco Te podés comprar uno Dejale los puchos a los chicos que están ahí encerrados ¿Entendés? ¿Por qué esa maldad? Encima Camila se estaba quejando de que había pocos cigarrillos Porque también el tabaco es una adicción O sea, digo, la gente que no fuma no es que Ah, fuman porque quieren comer un chocolate, viste, que lo comparan mucho No, el cuerpo les pide nicotina porque, o sea, es una adicción Es una sustancia adictiva Y la hija de puta se lleva los puchos Juliana... Aparte no apareció ni en la gala Ni en ningún lado Nadie sabe dónde está No, le taparon con cinta la boca La secuestraron así La metieron en un closet De acá no salís hasta que termine el reality ¿Ves? Y ya está Che, Juliana ni la llevaron al estudio La dejaron directo en la parada del bondi para mí Está Miley ahí Literal Juliana, y mis cosas y la valija Me importa un carajo Tomatela, te dije Digo, atiendo boludos ¿No te das cuenta de que atiendo boludos? Juliana todavía está buscando que le presten la sub, we Mientras tanto, Juliana en Telefe está encerrada Es que sí, la producción la debe tener acá Meses de aislamiento Tratan de... Cuando están gritando ponen música O los hacen meter adentro Tratan de... Que dentro de todo no sepan cosas de la afuera Lo arruinaron todo, gracias a Dios Aparte cuando se entera Cot Pues también es la psiquis de los chicos No salen por algo Están en aislamiento Están acompañados de un psicólogo Dos psicólogos Un psiquiatra Digo, y tipo La reconexión con el afuera es lenta El primer encuentro que tienen con la familia También es con psicólogos en el medio Entonces que ella entre y diga que Cotty es débil Cotty después entró en una crisis Y ahí la tenés tirada Y esto puede cambiar también las cosas del juego Porque Cotty ahora es muy odiada Pero si todos le siguen haciendo el vacío Porque entran con la información de la afuera de Ah, la odian, la odian Y le hacen el vacío Puede pasar la gran manera en la mirra La descripción del vacío Dos meses La gente empatizó, ganó el juego Juliana entró Se cogió a obvio el pinto Se comió un Big Mac y se fue Literal Esto es ser un profesional, niña Ah, bueno, para todo esto quiero hacer un paréntesis Yo estuve viendo Pluto Entendés, pues yo tipo quedé alterado Después de la gala Yo quería seguir viendo Daniela está ebria de poder ¿Viste qué pasa? ¿En serio me extrañaste? Estaba como pasada, entendés Que está bien Nos divierte ahora Que no la estire porque si no Nos va a caer pesada Hay que calmarla ¿Cómo lo tiene a Tiago? Agarró y dijo Ay, quiero tomar un mate Entendés que yo toqué el otro Y Tiago fue Abrió el coso, qué sé yo Ya preparó el termo Le preparó un mate Después dice Tiagi, ¿me armás la cama? Tipo, y Tiago ahí tipo armándole la cama Y bueno, está bien Payback is a bitch La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Claro, viste Aparte encima ni siquiera el eslogan es bueno El del taxista Dice Sé que Con una letra cursiva Muy chiquita que ni se lee Me equivoqué Votame Claro, no pone ni siquiera el Que vuelvo Y después pone Que vuelvo Si, si votás, volvés O sea, como que No estás dando información No pones el número Qué pelotito Sé que Me equivoqué Pero lo voy a enmendar Pero ahora tengo otra estrategia Pero no O sea, como ¿Y por qué te tengo que votar? ¿Porque pegaste un cartelito? Lo siento, María Julieta le dice a Coti Dijiste que las mujeres teníamos que estar juntas Y Coti, sí, juntas en placa Ojalá pasemos unas fiestas tranquilas Mi familia Está Coti sacada Claro, ese es el tema Maranela Hizo una jugada extraordinaria 100% con la cabeza Porque lo quería Diego en su momento 2007 Para los que no lo vieron Eran como amigos Ella la habían aislado mucho Por una mentira Que había inventado nadie Para sacarla del juego La aislan Ella se la bancó Dijo, yo acá no me voy No me voy, no me voy El único que le da una mano Es Diego Y cuando están llegando a la última Lo ve como ganador Y va al confesionario Y dice, mirá, yo lo quiero votar Porque quiero ganar yo Porque tipo Veo que somos todos desiguales Él nunca fue a placa Que se vaya él Pum, fue La gente de Maranela lo sacó Ya está ¿Me ponés música? Por favor Y ella fue libre a la fin Ganó Ahora Coty Por más que Está bien el juego Pero lo hizo Después de que el Cone admitiera Que le vio el culo a Juli ¿Entendés? Y después cuando dice ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Hermosa! Muestra que en realidad Tiene un trasfondo emocional Que no tiene nada que ver con el juego No pensó fríamente Porque también una jugada Tan al choque Cuando se viene un repechaje Que no la pensó bien Por eso es Que no nos gusta mucho la jugada de Coty Esa jugada Coty escuchando que entró Daniela En el baño Sí, porque se encerró en la pieza Y no salió ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí ¿Estás contenta que viene? Sí, bol*** No Eso me pareció muy dramático Todos ahí con Max Y eran como cinco Entraron tres personas nuevas Y ellos ahí Estaba Coty Se les Te gritan de afuera Que también eso está mal Porque le cagaron el juego Porque la mina quizás hubiese salido impune de eso Después Le cagan el juego ¿Qué es esto que el otro? Está por entrar Daniela Entra Juliana Bueno, tengo una aliada por lo menos ¿Viste? Porque a Juliana no la bardié tanto Bueno, tengo una aliada en juego Juliana y Maxi Los dos cordobeses, Conejo ¿Entendés? Y las dos parejitas Cuatro a la final Tenemos ahí un grupito Rajan a Juliana Meten a Daniela Y la otra dijo A la mierda Ay, otra lucha Qué horror Y a la Tora Y dijo Yo no tengo ganas ni de salir a comer Igual salió a comer No tengo ganas ni de salir a comer No tengo ganas de hacer nada Ni siquiera quiero ir a comer Pero parecía un velorio Y no fue ella la que dijo Que esto no es gran amigo No sé qué Y después estaba velando a su amiga Sí, no Pasa que Maxi estaba muy mal Que quizás se va Se va a ir Estuvo diciendo que se va Que se va Que se va hoy Dicen Ojalá que se vaya y que entremos ahora Porque la verdad que El niño El niño Maxi No ha aportado nada al juego En dos meses La verdad Lo único que aportó Fue culearse la Juliana Cuando le sacaron a Juliana No aportó nada Cuando entró Se la culeó de vuelta La sacaron Y se tiró al piso Eh, pará Por qué quiero seguir viendo a este hombre Aparte No hay nada más humillante Que la otra Anda a tirarme los puchos rápido Y el otro corriendo Por favor Deje de hacer el ridículo Y váyase de la casa Gracias Y los felicitamos Nunca vuelvas Latin Shade publicó She's coming Vengañela Volumen 2 Ah, el 31 Nacho y Tiago se van a chapar Ya lo dijeron Y lo volvieron a repetir Le dijeron a Daniela Te vas a quedar con la boca abierta Prometimos algo para el 31 Y te vas a quedar con la boca abierta ¿Qué? ¿Cuándo qué? Prometimos algo para el 31 Nosotros dos que te vas a quedar con la boca Así Vamos a ser feliz año nuevo Ta Ay, qué lindo Porque el 31 Se van a chapar Todos los fans de Nacho Me incluyo Estamos esperando ese momento Queremos chape Con lengua Con pasión Vamos a ver cuál fue más apasionado Si el beso con Daniela Que fue un asco La verdad Aunque Daniela sale y dice De afuera se ve feo Pero de adentro se sintió rico Tipo como Venga, Daniela No No vayas por ese lado Vamos a ver Que tanta pasión le vende Porque a Tiago ya Ahí le tocó el orto Viste, le está agarrando el culito Que se yo Bueno, eh Claro Si Daniela le dice Yo no te entrego más el culo Pobre Nacho Le va a quedar Detonado ¿Qué hago con la llegada de todos? Porque se quiso sumar a la llegada de todos Y todos como saben que Es débil afuera ¿Entendés? Están como Get away ¡Quítate tú! Conejo y Coti llorando en la pieza ¿Entendés? Porque sus juegos se derrumbó Tienen a toda la casa en contra O sea, la única opción que tienen es hoy ganar la prueba Así que jime, ponés quién ganó la prueba Tiago Hola A ver, está ahí Che, otra vez ganaste vos Si no es uno de ellos Alguno de los dos se va a ir Así que no sé si es el fin de Coti A mí no me gustaría que sea el fin de Coti puntualmente Porque me parece que le aporta algo Muy interesante y muy dinámico No sé cuánto tiempo más va a poder tolerar Porque también psicológicamente no se la ve estable ¿Eso fue gran hermano? ¿Lo resumí bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en Córdoba hicieron parar a unos chicos y los chicos dijeron No, 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 yo no me bajo, yo no me bajo Había una chica Coral atrás que estaba Yo me quiero bajar, yo me quiero bajar Y no la dejaban Le decían, Coral, no hicimos nada Quedate quieta Es verdad que la policía puede llegar a ser corrupta muchísimas veces Y que a veces nos da miedo Y que hubo incidentes de tiro Como que te bajan a los tiros, ¿viste? Como abuso de poder de la policía Eso es verdad Al mismo tiempo No es que era en medio de la ruta, en medio de la nada Tipo era Estaba lleno de gente, qué sé yo Y los chabones al parecer Habían querido entrar a un automag Y entraron mal Cortaron la calle Entonces, bueno, nada Agarró y le dijeron, bajate El tipo dijo, no me bajo, no me bajo Y hasta ahí vos podés decir Porque ellos pedían un motivo Los policías le decían, no importa, loco, bajate Cosa que me revienta la policía de ese autoritarismo Bueno, pueden Tienen que informar Entendiendo que te están pidiendo de bajar del auto Les comento, la gente no está viendo Eso es mucho, muy importante Después el chabón se termina cebando Y dice, yo me voy igual Y arranque Y se los lleva a puestos a los dos tipos Tipo, pará Y de una piña le rompe el... Adelante todo el video Bajate, le dice Y el otro con una cara de soberbio la hace Ya ahí ya me cayó mal el chiquito ¿Qué delito? ¿Qué delito? ¿Qué delito? A ver, bajemos boluda No estamos haciendo nada malo, Coral Coral, no estamos haciendo nada malo Coral, tipo, a ver, bajemos boluda No estamos haciendo nada malo, Coral Preguntale qué estamos haciendo Pero no estamos haciendo nada malo Pero pregúntale qué... Coral es la más sensata de los tres ¿Qué estamos haciendo, Coral? No te bajes de la auto porque es peligroso No pueden hacer algo ¿Pero qué no bajes? ¿Por qué? Coral Yo me voy a bajar, chau Coral No te bajes, Coral Coral es peligroso Yo no quiero estar acá Yo no quiero estar acá Basta Abril, Abril Coral Basta Abril, basta Abril Pará Y la otra policía parece que está en una montaña rusa Como, viste la incoherencia Como el otro está tipo Pará Como, es peligroso Estás con una máquina de tonelada Que ella y el otro está ahí Y huiiiiiiiiiii Como, señora es policía Bueno está bien Que no se puede divertir Encima que la están a punto de atropellar Por lo menos que la disfrute No Wow ¡Hola! Para, 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 para Y la otra, boludo, ¿qué pasó? Que querés atropellar a dos policías, boluda Bueno, y ahí bajan y medio que lo cagan a trompada Feliz Navidad Feliz Navidad Lautaro, creo que estás arrastrando tres canas en el capot del coche Coral, no te pago, ¿para qué hables? La policía, por favor, den más datos cuando te quieren hacer bajar del vehículo No, está cometiendo una infracción porque estás tapando Bueno, qué sé yo, esto que lo otro, quiero chequear los papeles ¿Ok? Con esa prepotencia de bajate porque te lo digo yo porque tengo una pistola, boludo ¿Viste? Eso repudiamos Ahora, igual, no te lleves puesto a dos policías porque hay intentos de homicidio Y de sacato a la autoridad, o sea, tipo, terminaste complicándote la vida peor Luchemos por la vida Por lo parecer ellos son familiares de jueces o algo así, leí, así que van a estar libres en un santiamén Noticias relámpago Robaron 300 juguetes que iban a ser entregados a chicos con cáncer en posadas Del posadas, perdón Y piden donaciones No, hay que ser perverso, no tenés que tener alma, la verdad ¿Hace cuánto fue esto? Fue para la Navidad El Grinch Jim me pone acá, tipo, hubo un tren en Estados Unidos que, tipo, en medio de vestirse de Papá Noel Entraba el Grinch y se llevaba los regalos y en una se va a llevar a un nene Y los nenes, tipo, ¡ah! Y la gente estaba como, es crueldad contra los niños Y yo estaba, tipo, por favor, denme más material de esto porque es buenísimo Toseó tan fuerte que se partió cuatro costillas No, esto es mentira La reimpactante imagen que mostró la radiografía Tuvo lugar en China What the fuck? ¿Esto es real? Dijo yo, ¿esto es real? Padeció la rotura de cuatro costillas Pero que era la mujer de hueso de cristal Tras sufrir un terrible ataque de tos Tras degustar una comida muy picante, la damnificada Tuvo la reacción natural propia del organismo Al instante sintió un crujido ¡Ay, qué horror! Sintió un crujido en su interior Pero aún así mantuvo su rutina sin preocupación Debe tener algún... le falta calcio ¿Para que quede una toste? ¡Achú! Tipo, como ensorrate ¿Estás toda reventada? Un shake de proteína, algo Se lo tragó un hipopótamo y sobrevivió El milagro de un nene de dos años Pero, Inti, ¿vos te das cuenta que son trágicas las noticias que vos me pones? O sea, le robaron juguetes a los niños con cáncer La mina tose y se rompe cuatro costillas El hipopótamo se traga un nene de dos años Y estamos terminando el año Bueno, hay que contar lo bueno y lo malo No podemos nos olvidar que el mundo existe cosas buenas y cosas malas El pequeño estaba jugándose... Ah, para, porque para los que no saben Yo soy muy fanático de los hipopótamos A mí me encantan El hipopótamo bebé es lo más lindo que pueden ver Mira, fotos Muchas fotos, Jimé, acá pone Hipopótamos bebé Videos Ahí, ¿no? Que el hipopótamo bebé todavía no tiene los dientes Y ataca como un humano Los amo Pero... Son los animales más agresivos de todos Matan más personas que cualquier tiburón Que cualquier eón Que cualquier predador O sea, literal Y eso que son omnívoros Y más que nada comen plantas Pero son muy territoriales Entonces, literalmente Estás por ahí con una balsa Te rompen la balsa Y te tragan a los humanos No les importa un carajo Así que te dan cuidado con los hipopótamos Y se cruzan con uno Si te cruzas con uno Ya estás muerto, básicamente Ay, qué hermosa enseñanza Y es verdad De manera milagrosa El pequeño de dos años Sobrevivió al ataque del hipopótamo Que lo devoró Mientras jugaba a las orillas del lago en África Un vecino de la zona En el momento exacto Vio el momento exacto Cuando el animal se comió al niño Por la cabeza Y fue quien logró rescatarlo ¿Y cómo sobrevivió? O sea, tipo, aparte en sandía Es la cabeza de un nene No, pero no lo debe haber masticado Claro, porque la cabeza del nene Es más chica que una sandía Que justo los dientes le pasaron por acá Por eso fue un milagro Un milagro del Señor Jesús De Jesus Por Navidad, claramente A partir de ahora Está habilitada la espontánea Y Alfa le dijo Agustín, aténlo a la silla Por ahora está todo humor Todo humor Se va a pudrir en cualquier momento O sea, esto ya lo estamos Ya lo estamos por venir A ver, pero se van a agarrar Porque Daniela ya está ahí picanteando En un brindis dice Quiero agradecer a Dios Que se yo Porque Dios todo lo ve Picarla a la Coti Coti estaba ahí con la manta Tipo como, viste Por eso digo Cuidado Cuidado con hacerle a Coti ¿Entendés? O zarparse con la venganza de Tiago Porque también Tiago Yo creo que tiene sentimientos por Daniela ¿Entendés? Es un pendejo pelotudo Pero por supuesto Es un pendejo asqueroso También ¿Daniela fue pesada? Sí O sea A Lloraniela también O sea, digo ¿Me entendés? No sé Igual la venganza nos gustó Tipo ¿Me extrañaste? Ah, hacerme la cama Hacerme esto Nos encanta Pero tampoco que se abuse Porque vamos a terminar Empatizando con el niño Tiago Ah, le mando un beso enorme a la Romy Escalora Por favor Síganla en tweet Síganla en todos lados En Instagram Y en YouTube Que está haciendo ahora Me muero de risa con ella Con los resúmenes de Gran Hermano Le robé varias frases El niño Tiago El niño esto Viste El niño Tapper Le dice a Holder Ella quería que entre Holder Eh, no La amo a la Romy Escalora La amo mal Siento como que es mi personalidad Pero en mujer, boludo Llevaríamos muy bien Le dije Nos juntamos a la Gran Hermano Que yo nunca se dio Pero bueno Pronto Romy Pronto Te quiero Te mando un beso enorme Bueno chicos Eso fue todo por el día de hoy Acuérdense de seguir suscribiéndose Así que los que no se suscribieron Hacen click acá Y bueno Vemos como se desenvuelve esto Que pasará con Coti Que pasará con Bengañela Bengañela volverá a ser Pestañela Entonces sabemos No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida Igual muy bien Eh, eh Daniela se hizo la pelotuda todo el tiempo Entendés Tipo le decían Y aparte todos iban y le contaban No, porque echaron a Juliana Ella estaba en la gala ahí Mirando como la arrancaban Y dijo No, en serio Bien Bien Al fin Viste Juliana sí ya lo vi No Viene año nuevo Que año nuevo Yo me voy a descontrolar Aviso Al resto de la gente Creo que también Por año nuevo Generalmente Navidad es más familiar Año nuevo descontrol Les pido por favor Con la cantidad de alternativas que tenemos Tenemos aplicaciones de autos Tenemos un montón de cosas Si beben No Conduzcan Por favor Se los pido Y también Pirotecnia Si pueden no tirar Ya que hay muchos perros Que Y también Personas que la pasan mal Y es totalmente innecesario Si querés ver un show de fuegos artificiales Andate Al puente de la mujer Andate tipo a Pelisco Viste lugares donde No O sea No lo hagas en tu casa Es al pedo La mayoría de los perros Les hace muy mal Es como tener un ataque de pánico El que haya tenido un ataque de pánico Sabe lo horrible que es No se lo hagan a los perros No se lo hagan a las personas con autismo Por favor No es necesario O a lo sumo Tipo Tira una Cañita pescadora ¿Eh? ¿No es voladora? Una cañita pescadora Sí, no Pero es un chiste de viejo Aquí me ponen Dígale no Al rompeportones Dígale no Al petardo Dígale no A la cañita pescadora Una cañita pescadora Tirás una Que se yo Esto que el otro Que acá que divertido O le regalás a los nenes Unos chasquibum Y a la mierda ¿Entendés? Pero tipo Están a veces con petardos Ametralladora Viste las pantas suegras Bueno Basta Basta Así que nada chicos Grabé un video con Juli Que lo van a estar viendo en enero Mientras yo estoy allá Igual voy a tratar de grabar videos allá Pero no me puedo comprometer 100% Porque no sé bien Como va a ser la disposición De las casas Si voy a tener tiempo Voy a estar con mucho laburo Aparte también Inti se me va de vacaciones Jime se me va de vacaciones O sea se me va de vacaciones Todo el equipo Menos yo Que voy a laburar Bueno Pero cuando me tome vacaciones Ahí los quiero ver Agárrense Pero bueno Nada Así que nada Espero que me acompañen En este verano Y bueno Sigan suscribiéndose Nos vemos muy pronto Ya estoy dando vueltas Sobre lo mismo Y ya está Ya se terminó el video Jime por favor Cerralo Muchas gracias Que tengan un lindo Fin de año Y un buen comienzo de año Por supuesto Y si beben No conduzcan por favor Felicidad Ajá Sentía como el bobazo Como que la quedaba ahí No, no Y cuando ganamos No sé Me puse a llorar No entendí nada Todos estaban en un estado de demencia Yo salgo al balcón Sale un chabón corriendo Con la remera del 10 Y la copa ¡Aaah! Y tipo Y de repente Todos empiezan como a peregrinar Hacia lo venido